...recibir lo que tiene después también otro compromiso y no queremos demorarlo más. Bueno, quipitadaso. Sí, por favor. No lo vamos a demorar más. Señor, señor Fedeval, ¿puede venir, por favor? ¡Ah, chá! ¡Ah, chá! ¡Qué grande, Fede! ¡Qué lindo! Mirá, yo te voy a decir una cosa. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, Fede? Yo te voy a decir una cosa. Hay un antes y un después de ver Kinky Boots. Y eso Fede lo sabe, porque Fede lo dice. No hay una subestimación, pero hay una cosa de, bueno, la gente sale sorprendida y las expectativas son, digamos, de una manera superadas en proporción a lo que uno esperaba. Y debo reconocer que el señor Fedeval hace un laburazo en Kinky Boots. Debería estar nominado él personalmente, más allá del espectáculo, porque hay un antes y un después. Después que lo ves a Fede, lo querés apachuchar, lo querés apachachar. Te da ternura, te da ternura. Ahí le perdonás todo. Porque esa Lola te digo que es pa' comerse. ¡Qué lindo! ¡Qué rico, qué rico! Hola, Fede, querido, felicitaciones. Te lo he dicho personalmente. ¡Qué lindo, Rodri! ¡Qué lindo que me digan esto! Fue tan lindo verlos ahí en la función, en la sala. Fue una función de prensa, hicimos hace unas semanitas. Y fue muy lindo la comunidad artística, cómo nos acompañó. Y lo que me dijiste, Rodri, no sé, para mí es como muy importante las figuras del espectáculo, los periodistas, gente que quiero. Vos sabés que yo te quiero mucho a vos, a Paya. Y verlo a Paya, me pegó un grito cuando me vio después. Me hizo... ¡Ay! ¡Me abrazó! Eso es una sensación de... Para mí es muy importante este personaje en mi vida. Estuvo muy lindo, está muy lindo el trabajo. Y me descubrió algo adentro mío que la gente se sorprende. Y yo también me sorprendo. Muchos me dicen, no sabía que cantabas, que bailabas. Yo tampoco, les digo. ¡Sí! No tengo idea. Porque realmente a veces llega un papel que te hace realmente estudiar. Que yo siempre soy un estudioso del baile o del canto. Me preparo, obvio. Que no salgo todo así. No me pongo un jean y me subo a un escenario. Pero este personaje había que tener un respeto, un trabajo, un estudio. Y encontré algo, me parece que en Lola, que es una cosa que me da mucha alegría hacerlo. Todas las funciones tengo estos recuerdos. La gente siempre me nombra a mi viejo. Me ven de golpe a mi viejo. Es que uno los ve a los dos. A Carmen y a Santiago. Más allá que en un momento salís de Carmen. Es que bueno, soy ellos. Y sos ellos. Ahora, digo, sabiendo este esfuerzo, este sacrificio, este desafío superado. ¿Te duele no estar nominado esta noche personalmente, artísticamente, por tu laburo? A ver, hoy me pasa que esta noche para mí es una noche de fiesta. Si realmente me preguntás si hubiese querido tener alguna nominación más. Y un poco sí. No sé si tanto por mí, sino más que nada por el ensamble, por mis compañeros, por Tripa, por Sofi, por música, de algún destaque, de alguna revelación, algún destaque de cuerpo de baile. Pero es un tema ya que ya tenemos que hablar de la base de los premios. Yo no voy a ir contra de los premios. Me parece que los premios siempre suman. Tenemos cinco hermosas nominaciones y vamos a estar con nuestras mejores ropas. Va a ir todo el elenco. Va a estar mi novia que se hizo un vestido hermoso. Me va a acompañar. Entonces vamos a de fiesta. La primera gala con ella. Para mí esto es fiesta. La primera gala con ella. Sí, señora. Estoy muy contenta. La verdad no puedo decirte nada más que alegría, felicidad y agradecimiento. Si vos me preguntás realmente, yo creo que también me debería haber merecido. Por lo menos es una nominación como mejor actor. La nominación es un reconocimiento sin misma. Le pongo todo. Es que la nominación es un reconocimiento. Después es obvio que va a ganar uno y que será el más votado y está en la subjetividad del jurado. Pero vos con la nominación reconoces, das un premio al mismo tiempo. Totalmente. Sí, sí. Es una manera de premio. Yo no puedo opinar. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Pero no pasa... Brey, te saluda. No la vi. No la vi. Por favor. Ustedes dos cada vez que se cruzan. No la pude ir a ver, voy a volver a Mar del Plata. En el fondo nos queremos mucho. Voy a volver a Mar del Plata y te voy a ir a ver, porque me parece que esto que dice Rodri es muy importante. Es una obra que la hizo Martín Bossi, que después de haberla visto con un pedazo de actor y de figura como es Martín, habrá sido para vos también un, digamos, un, a ver, no quiero decir sacrificio, pero sí habrás tenido que hacer un trabajo bastante grosso. No solo vos sos muy buen actor también, pero digo, para estar al nivel de, ¿se entiende lo que digo? Te lo digo con la mejor de las ondas. Digo, habrá sido para vos una responsabilidad y un desafío muy grande. ¿Dónde? Completamente. Yo a Martín lo admiro mucho y lo quiero mucho. Es un tipo que tiene una relación linda. No somos amigos, pero siempre nos cruzamos. Es una cosa de que nos quedamos media hora hablando en cualquier restaurante, en cualquier lugar, porque siempre tenemos cosas para hablar, nos cagamos de risa. Y yo había visto su versión, como no, como gran ferdente. Y también vi la versión de Billy Porter, que es el primer actor que lo hizo en Broadway. O sea que yo cargaba ya con una mochila de 500 adoquines. Porque realmente yo no soy cantante, nunca hice comedia musical y nunca protagonicé un monstruo de comedia musical histórica como es Kinky Boots. Entonces dije, ¿dónde voy? ¿A dónde? ¿Qué busco? ¿Qué recurso agarro? Y llegó un momento donde dejé de ver, porque ya estaba viendo Post, que es una serie muy buena de la comunidad homosexual en Estados Unidos, en los 80. Es realmente impresionante. Empezaba a agarrar una cosa de acá, otra de allá. Lo vi a Martín, veía videos de Martín y dije, basta. Tengo que sacar todo esto a la basura y ver realmente qué me pasa a conectar con el libro. El libro es una maravilla. Está escrito para realmente apegarte a la letra. Yo, como soy un bicho de teatro y vengo a Mar del Plata, hay cosas que de golpe me salen de mi vida privada, chiquititas, algún que otro guiño. Y vos no tenés vida privada. Bueno, el público de Mar del Plata también busca un poquito eso, ¿no? Como que también uno lo adorna y lo adorna. Esta ciudad me corre agua de la Bristol por las venas en esta ciudad. Igual son picantes, son picantes, porque hay una, voy a espoilear una que dice, ay, voy a comprar un shopping acá cercano. No, el shopping no, porque me recuerda a mi pasado, que es el nombre, el apellido del shopping, y sabemos quién es. Es picante, Fede. No hay posibilidad. La picanteada, la picanteada. No hay ningún tipo de chance de que esta noche se aparezca Sofía por ahí, ¿no? Porque viste que ella es casi la dueña de Mar del Plata, capaz que aparece en la fiesta de la estrella de mar, no. Todo es de ella. Es dueña del hotel, casi. Por eso. Y puede ser, y Mariana, y puede ser, y seguramente nos saludaremos. ¿Estás preparado para eso? Y si llega a pasar, ustedes estarán, estoy preparado para todo, Mariana Brey, nací listo para todo. Imagínate si no me puedo dar un abrazo con una ex que fue muy importante en mi vida. Ah, y avisá que vamos con la K. Vamos acá, para que nos vamos con el abrazo. No tienen mucho en su ciudad, pero van a estar ahí con la cámara. Me van a seguir todos los pasos. ¿Cómo lo van a estar ustedes ahí viendo ese momento? Escuchame, ayer te vi que estabas con Juana y Juana te tiró la del lavarropa.